Doctor, doctor, el paciente la va a dar cuenta de todo. No se preocupa que está bien cedada. Desde que está tomando la droga, su realidad es otra. No se preocupa que está bien. No se preocupa que está bien. No, padre, usted no estaba cedado. ¿Usted creyó que podía mantener toda la vida drogado? No, padre, usted no estaba cedado. No, padre, usted no estaba cedado.